Bueno, acabamos de empezar el rodaje y resulta que hemos, que no hemos visto encontrar el sitio... De los cronoviajes 4 y 3 desiertos, esto es la primera toma que hemos grabado. No sabemos cómo habrá salido, porque es muy difícil aparentar que esto es la Tierra en el año 17.000 y pico. Y luego no se puede ver la playa, porque no se podía ver, porque el sitio no se puede ver la playa. Así que estamos aquí, ya estáis viendo la playa como se ve, y hemos tenido que hacer... Y los coches, pasando, los camiones, o sea que el coche ahí, y encima de todo gente que pasa de vez en cuando... Sí, así que estamos aquí y nos vamos porque hace mucha calor y nos derretimos. Así que vámonos ya. Venga, los cronoviajes 4. Y aquí ya estáis... Pues nada, pues es lo que ya os he dicho. Ahora estáis en la otra parte que se ve en los edificios, en la playa, en el más o menos. Estamos, por fin se ha empezado a rodar el último capítulo, el último episodio de la serie de los cronoviajes. Con finales que jamás se podrá imaginar a nadie. Pero este es el comienzo de un... De un rodaje que se prevé difícil y complicado, porque vamos a rodar en sitios ya de los más sospechados, que no vamos a decir nada. Así que... Así que... Espero que... Quiero ver... Que os guste, dilo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Corta. Bueno, ha sido... Este, hemos estado aquí desde las 1 hasta las 5 y 20 de la tarde. Y resulta que ha sido difícil. Pero difícil, difícil, difícil. Vamos, se ha caído el guión a un foso. Ha tenido que bajar, es que yo no sé cómo nos ha matado. Ha sido el viento. El viento insoportable. Estaba grabando con viento y el precipicio. El trípulo es que se caía a cada momento y ya, ya, bueno, no sé cómo nos hemos caído ya más. Un terraplén que había... Bueno, ha sido difícil, ¿no? Difícil. De los más difíciles que hemos grabado. Es que ha sido casi imposible grabarlo, es que... Yo no sé cómo ha salido, pero como haya salido, así se va a poner en el corto. En la película. En la película, que no en corto, es una película. Pero aquí estamos... Está ahí arriba, si no lo fue como que está arso. Está... Desde allá arriba venimos. Claro, se puede enfocar así un poco. Sí. Desde allá arriba... A ver. Comenta. Desde allá arriba, ahí estamos. Ahí venimos. Pero un viento exagerado. Un viento que da asco. Angustia daba. Nada, no podíamos ni movernos, ni... No podíamos ni movernos. Los pelos, bueno, como de peluquería. Hemos salido de peluquería recién... Como allí. Entonces, pues, era tan difícil porque teníamos que vernos arriba y abajo. Bueno, vamos, nos vamos ya. Y ya nos vamos porque hay que comer... No, si quieres, termina mientras van mandando para que los espectadores vean el sitio más o menos que hemos grabado. Para luego el que vea el corto en la película pensará que allí, en aquel edificio, hemos visto cómo está adentro, eh, que también hay peligro para pasar, para cruzar, y ahora, pues, ya llevamos, pues, son las cinco y media. Bueno, bueno, pues aquí estamos, hemos terminado otra, otra escena, una de las últimas. Sí, que era corta, pero, bueno, que hay otras más, que hemos tardado muchísimo más tiempo, pero aún así, son complicadas, por muy pequeñas que sean. ¿Tú qué dices? Sí, no, cuando he dicho que es una de las últimas, me refiero, que es de la última escena de la película. Pero, claro, que aún nos queda mucha por rodar. Es que no se rueda por orden, después se ve por orden, pero no se rueda por orden. Estamos más morenos, no sé si, nos da, son mucho. No tenéis ni idea, luego, para montar esto, cuando se... esto es el final, y a lo mejor el principio es... Está grabado ya hace... Aquí lo grabamos por la mañana, yo ya no estoy de vacaciones, empezamos, yo de vacaciones, estoy trabajando. Y esta, como es cercana, pues la hemos grabado, porque luego tengo que ir a trabajar. Claro, esta nos pilla al lado de la casa, este bosque, porque vivimos cerca del bosque. Entonces, pero hay otro... la mayoría de los... vamos, de las escenas que tenemos, nos costó, como los otros días, que tuvimos cuatro horas enteras grabando para subir a... Bueno, pues ya sabes, arriba... Aún nos quedan las de interior, todavía. Es que esto es una película, es que en los cronovejes cuatro, que es el último episodio de la serie, es mucho más largo, hay muchas más escenas, seguramente habrá que sacar la tijera, porque se va a hacer muy largo. Pero por ser el último, queremos ponerle, pues, dar respuesta a todo. Y vamos, que no quede ningún cabo suelto, ya te acabas bien. Vamos, vamos, en una palabra, un enredo, un enredo que cuando lo veáis os vaya a quedar alucinando, porque es un enredo que para qué, pero a tope. Y esto hay que grabarlo, y hay que grabarlo día tras día y día tras día. Si es que eso, fácil no es, fácil no es. Aparte, como está lleno de paradojas, pues tiene que coincidir... Coinciden todos los detalles. Imaginaros, un corto que no es corto más bien, un largo, que todos los detalles tienen que coincidir y grabar la escena una y otra vez, de un ángulo, de otro, de otro, y así. Y con un guión estricto. Y con un guión de cada que salimos. Cuando no se me olvida a mí, que se me olvida mucho más que es, o cuando me sale a mí, que es muy raro, entonces a lo mejor me falla alguna vez. Este es parecido a la segunda parte, es parecido a un más denso, con muchas más cosas, muchos más saltos, muchos más peligros. O sea, es como una mezcla entre la segunda, porque salimos ella y yo, y la tercera. No, esto es para cerrar el ciclo, como yo digo. Aquí se terminan los cronoviajes, el final. Por eso hay que hacerlo de tal manera, aunque cueste trabajo, para dejarlo cerrado. Porque yo no voy a salir más, te lo advierto. Bueno, eso... Y tú siempre me dices... Hombre, no se puede hacer nada del top, pero en principio sí. Se puede hacer alguna... ¿Cómo se llama? Un spin-off. A lo mejor que el personaje salga de invitado en algún corto. Es que yo estas palabras raras, yo no las entiendo. Un spin-off, es como la protosecuela. Es como que ella salió haciendo un personaje en un corto de otro. Bueno, eso sí lo entiendo. Es un spin-off. Que sale un personaje de otro sitio en un lado que no le corresponde. Es como si haces Superman, ¿no? Y en mitad de Superman hace un cameo Spiderman, sale en cinco minutos. Es que no me sale la palabra, un cameo. Es como un personaje de otro sitio que se cuela en otro. Como homenaje o como... O porque empuje a ese corto. Es como un... ¿Cómo se dice? Que no sé. Que tengo un vocabulario muy poco tenso. Sí, claro. Después de todo lo que lleva en la cabeza... Como para... Es como un empujón. Es como para que ese corto funcione. Es como una ayuda. Es como decir, mira, me tengo un personaje conocido para que la gente lo vea. Vamos, del corto, de otro personaje, el corto que está haciendo cuando decimos, el cameo que yo hice fue como para meterse en otro corto. Que eso me recuerda que la protosecuela, que está por ahí por internet perdida, es parte de lo que... De este, de esta parte. O sea, que eso se hará. Que va a salir también. Bueno, nos despedimos ya. Bueno, pues nada. ¿No quieres decir algo más? No, ya nos despedimos que hace mucho calor aquí. Que es que tiene que irse a trabajar. Ahora se tiene que trabajar por lo menos hasta las 10 o las 11 de la noche. Cuando veamos esto, ya se termina todo. Ya está todo montado y todo. Pero este es el presente. Lo otro será el futuro. No, fíjate qué cosa más rara. Esto es el presente. En el futuro lo veremos, pero en ese futuro ya será pasado. Vaya, es verdad. Así que... Es verdad, es que tiene... Me parece que está un poco trastornado. Bueno, pues nada. Pues nos vemos... Nos vemos en... En otros cortos y en otras películas. De este ya nos despedimos. Venga. Bueno, acabamos de terminar el rodaje de otra escena. Aquí me están ahí. Mira, el ahí cae frío. Porque tengo que hacer con la misma ropa. Pero estoy deseando de irme. Porque ahí lleva la bata y no tiene frío. Pero imagínate, fíjate el tiempo que hace. Seguramente habrá que dolar esto, pero bueno. Es que hace frío, viento. Como tengo que llevar la misma ropa, ese es el problema. Y estamos en... Pues prácticamente en primavera, pero parece invierno. Y tengo que llevar la misma ropa. Y yo lo hago porque lo tengo que hacer. Porque si no... Hace días malos. Este rodaje se está haciendo muy largo porque son varias semanas, varias semanas. Lo que pasa es que claro, son tantas escenas y tan difíciles. No sabemos ni cómo habrá salido porque aquí hemos rodado de mala manera. Al principio no salía porque no, como siempre, una frase... Me ha trancado en una frase. ¿La primera? Hemos hecho por lo menos diez veces. Y no me salía. Y los zapatos, los tenis. ¡Los tenis! Los tenis nos tienen ya, ya están rotos. Y tenemos que tener la misma ropa, el mismo tenis. Y vamos ya que nos clavamos hasta las piedras. Digamos que este rodaje está siendo difícil. Muy difícil. Es imposible. Así que bueno. Esto era unos comentarios para que veáis. No sé si se escuchará el viento. Pero aquí hay un huracán. Así que... Hoy es que es un día difícil. Difícil en el sentido de... Cronolito. Sí. Cronovisado. Esto era lo que nos traslada a todos estos sitios con tanta dificultad. Que nos damos algunas culas por ahí, algún vez en cuando. Así que... Según esto, hace demasiado frío para estar aquí. Así que nos vamos... Nos vamos a ir porque mira, mira cómo estoy. Nos vamos a hacer un cronoviaje. Adiós. Hasta luego. Venga, cándete ya. Es que tú, tú a ver. Da igual, si esto es especial. Como ya hemos terminado, me voy a poner una camisa. Esto es el set de rodaje. Ay, no me... El set de rodaje. Sí. No queda... No queda casi tiempo. Ni batería. Mira, con esto ya me lo pongo. Ay, qué gusto. Parece que no, pero te quita algo. Cojo mi mochila. Que la tengo que estar escondiendo por todos los rincones para que no se vean el puerto. Así que ahora sí que ya. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué se ve? Se ve un poco de símbolo de correo Gracias por ver el video Y voy a saltar de ahí Bueno Voy a salir por aquí Esto hace un corto de verdad De verdad con bastante riesgo Viento a tope Pero bueno Es lo que hay Esto es una ventana No es una puerta Es una ventana que Abandonada que mira Como está todo hijo Pero yo voy para delante Y si no Me echo una foto así Luego me la pasa Si quieres Y así con los pelos Y ahora voy Voy a salir Pelos de loca Voy a salir Bueno pues esto es lo que realmente es donde Es el habitáculo El habitáculo real Un saludo a tus fans Aquí estamos Aquí estamos Espero que os guste Bueno ¿Qué te parece El rodaje que hemos tenido hoy Complicado? Este sí Esta parte soy complicada Y lo peor Que ni siquiera Está en el original Sí Pues mira si es complicada Que mira lo que tengo aquí Que me está cambiando De Sisa Con el fresco que hace Y cambiando Esto es Es tu final alternativo Este final Es que tú te vas A otra dimensión Y te cruzas con María El personaje del habitáculo Que eres tú En otra realidad Un jaleo Que para qué O soy María O soy Águeda O me cambio O no me cambio Y así estoy Y todo el rodaje Mira si es que ahora Ahora que soy ¿Cómo me llamo ahora? Con esta ropa Águeda Ahora que soy Águeda Me voy Y vuelve la María Es que aquí En este Y aquí En el mismo bosque El segundo cruce Ya se cruzó El círculo cerrado En el habitáculo Toma la Espérate Todo es para así Mételo ahí En el bolso Mientras Ya El círculo cerrado Se 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 mezcló Se mezcló Y esto es un final Una gracia Más que otra cosa Un guiño Un autoguillo Un auto Una autoparodia Pero que este final Pues es absurdo Claro Esto no Esto no vale Esto no se puede poner Esto es como curiosidad Ya Pero y si si Y si si Aquí está María Aquí está María Acabo de irme La cámara No se ha pagado Me he ido Se ha ido Águeda Y ha vuelto María Pero es que si me hay todo Dentro de este final Tampoco Se pondrá Es un final alternativo Que no se pone En el original Pero es que dentro De este final alternativo Hay tomas alternativas Que tampoco se ven O sea Habría que hacer Unas tomas alternativas De fin alternativo O sea Que es inacabable Imaginaros Cambiarme aquí En medio del monte Quítate una ropa Ponte otra Y así Lo complicado que es Parando Cada vez que viene un coche Viniendo gente Ciclista Y parando Y yo helándome de frío Ahora ya estoy más a gusto Porque ya estoy más caliente Mira Lo que ya ven las manos Bueno ya con esto Se termina El rodaje En exteriores Lo voy a meter En la bolsa Porque ya no pienso Quitármelo Más frío o no Bueno pues nada Vamos a despedirnos Aquí estamos El científico Y Y la alumna Como yo digo Los primeros comentarios Que hicimos En el desierto Que es la playa En la manga Habíamos comenzado Pues de esos comentarios A estos Hay más de un mes de diferencia Y aún no se ha terminado el rodaje Bueno Cuando estéis viendo esto Sí Pero en este momento Sigue Todavía nos quedan Nos quedan todavía Lo peor Lo peor Que no sé cómo habrá salido Claro porque Para nosotros Lo que ya habéis visto Porque esto se ve Esto se va a ver Después de haber visto La película Pero claro Todavía no se ha grabado Lo que ya habéis visto Por lo tanto Lo que es para vosotros Es el pasado Para nosotros Es el futuro Imaginaros por un momento Imaginaros por un momento Qué es lo que va a pasar Que yo vuelvo a mi infancia O sea Sí Pero es que Lo que estoy comentando La paradoja De este en sí misma El hecho de que Como esto se va a ver Después de que esté terminado Realmente Ellos que lo están viendo Ya Has visto Lo que nosotros Vamos a hacer O sea No está hecho Para nosotros aquí Exactamente Ahora nuestro Pero ya lo habréis visto Cuando veáis esto Exactamente Lo que está diciendo Es cierto Nosotros estamos comentando Lo que va a pasar En el corto Que aún se ha grabado Que no se ha grabado Que no se ha grabado Y luego Para colmo de los colmos Me voy a Al futuro Que me tengo que ver Mucho más vieja De lo que estoy Imaginaros el papelón también Si ya lo saben Si ya lo saben Porque los pocos Que estén viendo esto Saluda a Juanjo Que lo estaremos viendo En su casa Se está en el sofá Vale no Es que has ido Tomas una cerveza Pero lo que está ahí Un saludo Juanjo Saludos desde el pasado Pasado Aquí estamos Nos gustaría de verdad Juanjo Que estuviera aquí Y bueno Pero si ha salido Si él ha salido Lo que pasa Que no se ha grabado Ahora Me refiero ahora Que con esta broma Seguro que lo hubiéramos reído El doble De lo que nos estamos riendo Porque contigo Nos reímos un rato Bueno Pues nada Después de esto Ya nos despedimos Ya te lo pondrá Tu amigo Y nos verás Y ya después Ya lo verás entero Que bueno Ya sea tú Lo complicado que es Pero si ya lo está viendo Ahora Si lo está viendo Ahora mismo Lo está viendo Ahora mismo Lo está viendo O lo va a estar viendo Si estamos aquí Ya Pero cuando vea esto El momento que lo vea Para él ser el presente Cuando él lo vea Será El pasado Pero ahora Para nosotros Es el presente Juanjo Tú siempre estás presente En nosotros Bueno ¿Qué? Culpable Venga Corto Culpable no Aquí estamos con el troma ¿En qué no hemos visto De colocarlo? Porque allí En donde queríamos ponerlo El viento se nos iba Así que Nos hemos metido dentro Y aquí estamos A ver lo que sale Tú fíjate 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 Que Aquí Gracias a esto Aquí podemos estar En mitad de la selva Con insectos gigantes Podemos estar congelados Podemos estar En un planeta desconocido Y en la terrestre Sin embargo ¿Qué no estamos? Bueno no se ve Es un trozo verde Un trozo verde Es un esto que hemos puesto Que estamos esperando Que se están despegando Y que nos caiga encima El trozo Pero bueno De momento Con grabado Lo que queríamos Acostado Pero sale grabado Que como sale Pues ya veremos De momento Nos hemos helado De frío a tope Ya lo veréis Ya lo veréis Y el frío No hemos pasado Esto es como el tiempo Que está asimilando Aquí tenemos Anticicrones Pero en el fondo No hay nada Porque el tiempo Es croma No sé si lo sabía Pero el tiempo es mentira Es croma Ahora vamos a colocarlo De otra forma A ver si sale alguna escena Mejor de la que hemos hecho Así que Bueno Bueno Nos vamos a probar Otra 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 Manera de hacer esto Vamos a dar la croma Vamos Venga Una, dos Y de ¡Adiós! ¿Sara río de verdad? Esperemos que sí Pues que vamos Yo ya Venga Ya está grabando Venga Venga A la verdad Ya lo suelo decir ¡No! ¡Que el bosque vuelva! ¡Que el bosque vuelva! ¡Que el bosque vuelva! ¡Vale no! ¡Oe! 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 ¡No! ¡No os habéis librado de nosotros! ¡La poteta! Vamos a grabar aquí ¡No soy calcino! ¡No soy calcino! Si es que Si la culpa es de esto ¿Por qué no lo destruiste en su momento? Pero si lo más gracioso es que no llevan ni vida ¡Ja! Por cierto Esto ya lo enseñé en una grabación Sí Mira 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 como es de juguete Mira Mira ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Me cago! ¡Me cago! ¿Te das fuego? ¿A que desaparecemos todos? ¡No tiene huevo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Que luego mira! ¡Todo fuera! ¡Todo! ¡Una, dos, ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Si me ha caído el pedo! ¡Ja! 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 ¿Eh? ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué lleva? Lleva... 6 meses fuera ¡Jualísima! ¿Qué ha caído el pelo? ¡Ja! 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 ¡Fíjate! ¡Un año! ¡No sé! Yo me voy ya de forma definitiva ¡Hola! ¡Oye! ¡Qué susto! ¡Ja! ¡Que sale joven! ¡Ja! 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 ¡Ay! ¡Un malaje! ¡Un malaje! ¡Ja! ¡Ja! ¡No nos dejan pa! ¡Bueno venga! ¡Nos estamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera un momento! ¿Dónde estarán los otros? ¡Están en la barra! ¡Tara! ¡Esto tiene que ser con la parcolación! ¡No pues...! Bueno... Ya está bien que le queda tan poco antes de que se acabe para que no se quede así a media... Decía con una... ¡Incrasieta! ¡Ahora! ¡Incrasieta! ¡Que esta tarde nos merendamos! ¡Ja! 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 El gato... ¡Seguro que está en la puerta! ¡Seguro que está en la puerta! ¡A ver si está en la puerta! ¡No hay nadie! ¡Ni de gato! ¡A ver! ¡Vamos a ver los vecinos! ¡Vamos a ver los vecinos! ¡Vamos a ver los vecinos! ¡Ahí tenemos los vecinos! ¡Vamos a ver con el tapé! ¡Ahí tenemos los vecinos! ¡Vamos a ver! ¡Derecho a tu todo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Derecho a tu todo! ¡Ja! 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 hemos tenido que venir al monte otra vez a grabar lo que es una escena solamente! Sí. En la escena de regreso a Marte, la segunda vez que vamos a Marte, que es como ese bosque marciano que estuviéramos yendo a la plataforma esa gigante. Ahí en principio cuando aparecemos nosotros envueltos en la luz esa de la máquina del tiempo. Ese no es el mismo sitio. eso está grabado aquí, en otro monte. Por lo tanto, si fijáis bien, el pelo no es igual, hay fallos, pero bueno, como se hace rápido, espero que no se den cuenta la gente. Porque cuando grabemos la primera opción, se nos olvidó dejar el vacío, porque hay una técnica que deja, pone la cámara, graba un vacío y luego en ese vacío nosotros aparecemos, si no, no se puede. Y ahora, al ir montándolo, pues se ha dado cuenta de que faltaba el vacío. No sé cómo se nos pasó, y hemos tenido que ver a otro sitio, como ya dices, diferente, pero bueno, casi igual, y a grabar esto solo. Y por eso estamos comentándolo, para que se sepa lo que ha pasado. Así que si ahí sí se ven, porque en este ya, como resumen final, en esta película, en esta, porque es una película, insisto, es una película. Es película, no corto, película. Se ha grabado en diferentes meses, en diferentes épocas, por tanto, el aspecto es diferente. Claro. El aspecto es diferente, no se ha grabado, aunque se ve todo seguido, todos los saltos seguidos, hemos tenido que... Llevamos por lo menos casi dos meses. Cuando se está grabando esto, esto que estamos diciendo ahora mismo, todavía queda, todavía no se ha grabado todo. Queda todavía alguna escena. Y ya se están montando cosas, se están montando ya escenas, pero todavía queda mucho. Por eso, como se están montando ahora, pues, menos más que este fallo, pues nada, vamos, se puede repetir, punto, y ya está. Conforme se monta, se va habiendo fallos. Va habiendo fallos. Por ejemplo, en la segunda, el segundo regreso, bueno, el regreso, no, el primer regreso, solo hay un regreso, al cementerio, también hay fallos de audio, porque hay algunas escenas que son doblas y otras no. Esa es de las doblas. Esto va a ser un poco difícil también porque... Y entonces, como, como, hay muy poco audio para muchas imágenes, entonces hay que grabar más audio. Y así que esto, de aquí a que salga, ahora mismo estamos a 26 de mayo, me parece, 26 de mayo. Sí, 26. Pues esto empezó, empezó en, no sé, en marzo. Cuando cogiste las pagaciones. Marzo, abril, media de marzo, principio de abril, principio de abril. El 20 y tanto de marzo. Y estamos todavía, y todavía no se ha terminado. Y esto solamente se estrene, se estará estrenando. Y para la gente que esto se ve, yo qué sé, pero hay que ver qué trabajo cuesta. Siempre lo digo y no me canso de decirlo, porque es demasiado trabajo, pero mucho trabajo. Y espero, por lo menos, que este, en concreto, que guste. Bueno, de esta forma, si, si veis el, pues que habrá una versión, unos, creo, de VG4, con audio comentarios. Contaremos más anécdotas, que será una versión con audio comentarios, como hacen, hoy en día ya hacen todos los directores. Que es, la película, la misma, pero con nuestros comentarios de fondo. Y entonces ya desvelaremos más secretos, conforme vayamos, cosas como ésta, conforme vayamos viendo escenas, iremos comentando los entresijos, de cómo se rodó, si las dificultades que había, si tuvimos que parar. Y a eso, en los comentarios, desvelaremos todos los secretos. Que hay más secretos de lo que parece. No es todo lo que se ve. Es mucho más, vamos, mucho más, pero bastante más de lo que se ve. Así que, nos despedimos ya. Sí, bueno, ya estos son los últimos comentarios que hacemos. Esto, sí. Y ya, pues nada, espero que la película haya resultado, porque mira que es difícil. Es difícil. Esta ha sido casi imposible terminarla. Y no se ha terminado. Que va. Cuando se, quien escuche esto, sí, ya, ya ha visto la película, pero... No se ha terminado porque falta mucho que montar y es solo, que lo hace... Lo hace todo solo. O sea que... Bueno, pues nada. Venga. Nos despedimos. Nos vemos en... En otra realidad. Sí. Con los problemas G5, en otra realidad. Otros, otros, lo harán. Sí. Así que, bueno. Ya, hasta el próximo corto. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.